Todos blancos hay nueva paz, una nueva morirá Sorrisa blanca salga, ni pies pitones llegan Sombras blancas lo seguirán Noche blanca, negro, final, tragedia negra será Día nuevo a comenzar, hoy los negros tendrán Todos blancos hay nueva paz Y es cierto que los tengo yo Inténtalo tú, podrás conocerlos mejor Todos blancos tienen mi sueño una vez más Ah, ah Toros blancos tienen mi sueño una vez más Y toros blancos tienen mi sueño una vez más Toros blancos tienen mi sueño una vez más Todos blancos hay nueva paz, una nueva morirá Sorrisa blanca salga, ni pies pitones llegan Sombras blancas lo seguirán Noche blanca, negro, final, tragedia negra será Día nuevo a comenzar, hoy los negros tendrán Todos blancos hay nueva paz Y es cierto que los tengo yo Inténtalo tú, podrás conocerlos mejor Toros blancos tienen mi sueño una vez más Ah, oh Descubrimiento Unlemaz Descubrimiento Descubrimiento Descubrimiento